En algunas aplicaciones es común el uso de transformadores de corriente con tomas secundarias. Cada toma representa un número diferente de vueltas del devanado y por tanto una relación de transformación diferente. Estos transformadores de corriente de relaciones múltiples permiten la normalización de los tipos de transformadores de corrientes utilizados y otorgan flexibilidad para la adaptación a las diferentes aplicaciones. La caja de conmutación, accesorio especial de CT Analyzer, puede conectarse a las tomas de un transformador de corriente de varias relaciones. Se pueden probar todas las combinaciones de tomas en una sola prueba de forma automática y eficiente. Antes de la medición, una función de comprobación automática del cableado verifica que todas las conexiones se hayan realizado correctamente. Para los transformadores de corriente integrados en el equipo principal, como los transformadores de corriente instalados en bornas de transformadores de potencia o interruptores de potencia, o en subestaciones aisladas por gas, donde los cables secundarios se conectan de forma invisible con un armario de control, esta función ayuda mucho a hacer las conexiones correctas. Los parámetros del transformador de corriente para todas las combinaciones de tomas se miden y se muestran en una tabla resumen. Tras la prueba, puede seleccionarse la toma que se utiliza realmente en servicio para mostrar detalladamente todos los parámetros de esta toma. El uso de CT Analyzer y su cuadro de conmutación permite probar rápida y eficazmente todas las combinaciones de tomas de los transformadores de corriente de relaciones múltiples, con una sola prueba en tan solo unos minutos.